En el desafío de Vox vimos a Beto en el programa día a día en una entrevista algo corta porque había una transmisión de ciclismo pero nos alcanzó a contar varias cosas en las que vamos a hacer un breve repaso de dos minutos para que quede un video informativo tal vez suba esta entrevista completa a mi Facebook pues Beto habló de su golpe en la espalda luego de la caída y dijo que no podía hacer ciertos movimientos como son el traslado de las canecas de forma que al final causó que se viera afectado para el Vox de eliminación en el que era claro que le estaban ganando terreno dijo que así se dieron las cosas y que si él hubiera continuado en el desafío probablemente ese dolor en la espalda hubiera continuado porque necesitaba descansar habló de la supuesta traición de Beto porque habían acordado un trato pero en el camino a ese trato cambió pero también dijo que eso es parte de la estrategia porque se trata de un reality y todas esas estrategias en conjunto es lo que forman y conforman el programa habló del gorro que le dio a Tarzán luego que él le prometiera que iba a salir del desafío y que pues que aún le está pidiendo ese gorro a Tarzán también explicó que aguantar hambre es algo que lo afecta a él mucho y que no fue fácil sobrellevarla Beto se refirió al box amarillo como su favorito por el barro en que hay que jugar tanto porque en el box amarillo se trata más de rendimiento y a eso le gusta bastante habló de la convivencia con sus demás compañeros y dijo que él sintió que les había molestado en algo cuando él ronca y es que él se iba a dormir y en dos segundos comenzaba a roncar pero no es algo que él pueda controlar mientras que en las escenas de día él hablaba mucho con sus compañeros tenían bastante tiempo para contarse un sinnúmero de cosas y que en el caso de Tarzán él se veía en la convivencia muy enérgico para ser capitán estaba animado pero luego cuando llegaban los momentos en que no tenían comida se notaba el cambio bastante fuerte para Tarzán Beto también se refirió a no salir en las pruebas cuando ya veían que podían perder entonces se ponían a debatir si deberían salir porque pues se iban a ensuciar y era un esfuerzo que hasta podría afectarlos pero que al final se decidieron que en las últimas pruebas deberían salir pues bien Beto también se refirió a una supuesta propuesta de matrimonio pero que hoy veremos por el corte del programa ante el inicio de la transmisión de ciclismo entonces voy a estar esperando la entrevista de mañana para ver cómo concluye esta historia ¿Cómo creen que fue el desempeño de Beto? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!